Dolores, hola Dolores, hola Dolores, hola, no? si che, me quedo loco te gusto la Zappi? no se que arranco a la mañana estoy escribiendo mi abuela no se que me pide viste que bajé en patas y vos me decías porque estaba la gente abajo la piba de arriba me dijiste pareces un villero loco como bajas en patas como villero loco peronista empata loco empata bueno prendo la radio el hijo de puta este de Markovsky diciendo yo no soy peronista pero cuando vi a Eve y empezaba a batir todo un montón de cosas que yo dije de Eve elogios no? de cuestiones puntuales como si de eso me fuera a tirar el chabón yo me corte de forma independiente loco si no están peleando ideología no están peleando ideología y el boludo dice yo no soy peronista si no me lo decís no me de cuenta boludo si no me lo decís no me de cuenta esta concha de su madre boludo esta concha de su madre boludo en el peronismo te cagas a murras un dia con alguien y despues lo tenes en la misma fila boludo como en muchos partidos mas como en muchos partidos mas pero sabes cual es la diferencia? una persona elige con quien caminar y con quien no y estos no son personas todavía evidentemente no evidentemente no evidentemente no ¡Gracias!